Bueno, esta recuperación y esta nueva realidad pasa por ver cómo va a ser esta reactivación económica. Conmigo el viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla. Viceministro, bienvenido. ¿Cuáles han sido las perspectivas y cómo ha sido esa vuelta al trabajo de los panameños ahora que se han dado la apertura de casi todas las actividades económicas? Buenos días, Fernando. Buenos días, Don Blandón y a todos los televidentes. Para nosotros, como Ministro de Comercio e Industria y Gobierno Nacional, la recuperación de todas estas actividades económicas ha sido de una forma paulatina. Sin embargo, hemos estado dándole ese espaldarazo a todos los comercios buscando la facilitación de su entrada. Y en eso hemos establecido fechas para que esta recuperación se vaya dando con una normalidad regular. Y hemos visto el comportamiento de los restaurantes, los moles, la construcción, las marinas, que ha sido positiva y ya van arriba de 65 mil contratos que se han podido reactivar. Quisamos que fuesen muchos más, pero va a depender también del consumo que se vaya dando, porque esto es un encadenamiento en torno al crecimiento que vaya a tener progresivamente la economía del país dentro de este terrible acontecimiento del COVID-19. Hay todo el sector del ocio. Y me decía alguien, pues, ¿cuánto realmente representa para la economía de las provincias centrales el carnaval? Es decir, ¿cómo va al gobierno a reemplazar los millones de dólares que dejará de percibir ciudades como Las Tablas, Chitré, la Villa de los Santos y todo el área de Azuero al no celebrarse los carnavales y que pasamos un año sin ferias y sin patronales? Es correcto. Nosotros a través de la Autoridad de Turismo estamos haciendo un plan para que esa burbuja familiar en esos días que también van a tener libre, porque la fecha se tiene que cumplir independientemente que haya Culeco o que haya carnaval, no haya, perdón, no haya carnaval, ellos van a poder hacer esa burbuja familiar y ya para ese entonces van a estar abiertos todos los hoteles, así que van a poder ir como si fuese un día puente hacia el interior. Exhortamos a que los panameños que puedan viajar, puedan consumir y puedan conocer el país, lo hagan en estas fechas y de esta manera inyectar esa economía hacia el interior de la República. Tenemos que ser muy creativos porque en realidad este es un virus que ha venido a distorsionar todo el calendario y fechas que se tenían previstas para que esas personas que de una u otra manera tenían algún ingreso producto de estas actividades no van a poder percibirlo, pero si de repente hacemos esos viajes familiares, ocupamos los hoteles y bueno, de repente también se puede hacer algún tipo de presentación no masiva, pero que nos podamos creativos para que los panameños podamos compartir en familia y disfrutar en estos días. Como lo decía en otra entrevista, me preguntaban cómo vamos a hacer con los artesanos ahora en el mes de noviembre. Bueno, nos tenemos que vestir de patria, debemos que venir con atuendos que representen nuestra nacionalidad a trabajar, los empleados públicos, tenemos que vestir todas las instituciones con banderas, de esta manera también pudiésemos ayudarnos a ellos a que esa economía también siga creciendo y que sus productos se puedan vender. Don José Blandón con nosotros, mi ministro. Bueno, Dios, Omar, un placer tenerlo aquí con nosotros. Oiga, le voy a dar un pensamiento que aprendí cuando yo era joven y de eso no hace mucho. Dicen que granos de arena forman montañas y momentos la vida. Entonces, las cosas pequeñas, si uno las hace, hacen cosas grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar de nuevo, ¿por qué el Ministerio de Comercio, sobre todo el Ministerio de Comercio Interior, no piensa en, como hay restricciones y tenemos que mantenerlas de movilizaciones, ¿por qué en vez de nosotros ir al interior no traemos el interior a Panamá en productos? Por ejemplo, aquí en Panamá, los que vivimos en Panamá, la mayoría, un grupo importante somos del interior, pero el interior en las tablas, en las herreras, todo se produce bollo, chicharrones, se hace cojada. ¿Por qué nosotros no le compramos los productos a ellos y los traemos a Panamá y hacemos entregas directas a las casas para que ellos tengan una movilización? ¿Qué es lo que está pasando? La cadena de distribución, permítanme, es lo que quiero que nos explique, con cosas nuevas, en la cadena de distribución, hoy, estos llamados de personas que usan un término en inglés, delivery, pero en realidad son entregas a domicilio, tienen un costo excesivamente alto y en este momento nosotros tenemos que bajar el costo al restaurante pequeño para que pueda hacer sus entregas. Entonces, ¿por qué ustedes no discuten con los restaurantes pequeños que sus entregas puedan hacer una especie de un pool en la que ustedes pueden ayudar a eso para producir liquidez al sistema? Traemos de La Chorrera, de Pernomé, Bien Me Sabe, las cosas las traemos a Panamá y las distribuimos, las empresas en Panamá, señor viceministro, ya están distribuyendo en las barriadas. Claro. Entonces, ¿por qué no usamos un modelo nuevo para una situación nueva? Sí, se están haciendo diferentes reuniones con las asociaciones de restaurante, sin embargo, las fondas, los restaurantes pequeños no están asociados, es muy difícil muchas veces convocarlos, como se hacen con los restaurantes establecidos que tienen un registro en Ampime, que están asociados y que de esta manera podamos llevar ese producto del productor al consumidor o establecer esa mediación o esa intermediación para que ellos pudiesen colocar sus productos mucho más rápido. Hemos hecho la coordinación también con el IMA y con el MIDA para que estos registros que ellos tienen también de estos productores, nosotros podamos manejarlo. De hecho, también estamos en este momento sentando a todos los delivery para que ese porcentaje que le están cobrando a los restaurantes o de una manera muy lógica ellos lo bajen o nosotros lo vamos a regular a través de un decreto ejecutivo. Claro. En el ministerio hemos estado proactivamente trabajando y gracias por la idea, de verdad que vamos a tratar de unificar a esa cadena de pequeños restaurantes, micro y pequeños restaurantes o fondas para que de esa manera también ellos se vean representados. Pero ya le digo, no hay un registro unificado o una asociación de estos pequeños restaurantes. Así que le doy las gracias por esa iniciativa y que era lo que la vamos a tomar desde el viceministro de Comercio Interior. Viceministro, algo que va a ser una de las locomotoras de nuestro desarrollo y de nuestra recuperación, obviamente, será la minería. Ya está la mina de cobre Panamá funcionando. ¿Qué posibilidades hay que también empiece a producir la de Cerroquema? Ok, estamos nosotros en este momento invitando a que todas estas actividades que de una u otra forma estuvieron paralizadas por más de cinco años, cumplan con todas las medidas de mitigación y también haciendo esa convocatoria en este momento tan importante para el país que nosotros necesitamos inyección económica y también generar otro tipo de actividades para que generen empleo y grandes inversiones que todos los grupos de conservación del medio ambiente también entiendan que este es un producto que nosotros necesitamos como país explotar. Pero también que las empresas entiendan que deben cumplir con todas las medidas y también es un momento único para una buena negociación del porcentaje que le debe tocar al país o a la nación producto de esta explotación minera que debe tener Panamá es uno de los países que tiene los yacimientos más grandes de cobre sin embargo no se ha podido explotar de una manera cuantitativa y exhortamos pues a que todas las partes nos pongamos de acuerdo responsablemente para poder que esa inyección económica llegue y que genere mayor cantidad de empleos y también beneficios a todo el país. Ese es mi otro punto señor viceministro nosotros en vez de estar preocupados excesivamente digo con este problema bancario y tratar de tomar medidas contra el sector bancario que es motor del desarrollo nacional nosotros tenemos el caso de Minera Panamá el cobre Panamá que se llama el cobre Panamá el cobre cuando se hizo la ley la regalía se estaba en 4,5% después se bajó a 2% hoy ellos no solamente producen cobre sino que también está en oro el oro está en los niveles más altos está casi prácticamente entre los 2.000 1.960 dólares la onza 1.900 pues la onza de oro la libra de cobre está en 3.15 3.15 estuvo 2.95 está alta entonces por qué nosotros no miramos eso con una fuente de ingreso y además dentro de los estándares internacionales porque nosotros tenemos una de las tasas más bajas en regalías que hay en el planeta tierra entonces esas son cosas importantes para meterle liquidez al sistema y a utilizar esa liquidez para el desarrollo de la parte atlántica de nuestra nación es que también sobre eso y quiero hondar porque no solamente el desarrollo que está provocando la mina en esa área del norte bueno en la parte norte de Cocle y en el área de Costa Bajo sino también es decir no puede ser que una de las industrias más importantes del país sea manejada desde una dirección dentro de un ministerio es decir igual que el transporte logístico no es normal que nosotros no tengamos un ministerio de transporte que se encargue de puertos del ferrocarril de todo lo que tiene que ver con nuestro core business como país Omar Sí nosotros tenemos gente muy profesional el ingeniero Pachales con una trayectoria muy amplia en el tema minero dirigiendo en este momento esa dirección sin embargo es correcto nosotros debemos un mayor peso y un mayor presupuesto para nosotros también poder medir y tener una mayor fiscalización de lo que se está explorando y explotando a nivel de estas minas y poder también buscar un mejor beneficio para el país pero estas son las discusiones que se tienen que hacer y concuerdo con el ingeniero Blandón en que hay discusiones en este momento que no sé si están dirigidas a entretener o buscar la manera de buscar los asuntos importantes y distraer también las acciones del gobierno nosotros como gobierno nacional estamos empeñados en levantar la economía en buscar las inversiones y por eso también hemos traído la discusión de las leyes como EMA que traerá muchos beneficios por nuestra plataforma logística al país estamos también a través de la oficina de Intelcom que es la oficina de inteligencia comercial buscando la manera de exportar nuestros productos y bueno en la región el país que tiene la mejor estabilidad en este momento es Panamá y también estamos invitando a esos inversionistas a que miren hacia nuestro país pero necesitamos también el concurso de que todos nos pongamos de acuerdo como sociedad para el beneficio del país es el momento de ponernos una misma camiseta y jugar en un mismo equipo las elecciones vendrán posterior en el 2024 pero este es el momento de sacar el mejor provecho a esa posición geográfica que tiene Panamá pues uno de los puntos y de lo cual todos los países van a salir a la casa es la apertura de empresas que vamos a ofrecerle nosotros a empresarios internacionales para no tener una tramitología excesiva no tener pues en muchas que crear una empresa sea lo más fácil posible obviamente con la generación de empleos que es lo que estamos buscando nosotros estamos en reuniones con la Cámara de Comercio y con el Sindicato de Industriales porque esa burocracia es la que no ha permitido en muchas ocasiones que el inversionista nacional o el internacional ponga los ojos en Panamá a través de la plataforma de Panamá Emprende 2.5 que se está generando va a ser como una autopista inmediatamente tú ingresas a la a la plataforma de Comercio Interior en Panamá Emprende vas a poder gestionar hasta los registros sanitarios en el Ministerio de Salud también los registros o los trámites aduanales y estamos buscando esa interconexión con Luis Oliva el ingeniero Luis Oliva de la AIG que ha puesto un personal aquí en el Ministerio de Comercio e Industria para que busquemos esas soluciones y que de cualquier parte del mundo uno pueda generar una empresa en Panamá hoy vamos a estar en el registro público con la firma electrónica o sea estamos haciendo cosas como equipo de gobierno para agilizar esa tramitología y que no sea tanta burocracia para las personas que quieran emprender o que quieran generar algún tipo de inversión en el país bueno don Omar Montilla como siempre un placer pues tenerle en las pantallas de Nex ¡Gracias!